Vámonos 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 Poner todo pero con cuidado Con garra nomas Con mucha garra 6, 5, 4, 3 2, 1 Top A 700 Chicano por izquierda Entra por mi lado El corte lo tenemos a la derecha En el poste Ahí lo ves 3, 2, 1 Top, no te pases loco Para 900 Izquierda de 2 Más, más 2, más, más Que enfrentas que está a la izquierda En el paro de luz 900 es izquierda de 2 Más, más 2, más, más 3, 2, 1 Top Para 900 900 Sube a asfalto 900 Sube a asfalto 900 Sube a asfalto Para 200 Para 200 Para 200 Chicano por izquierda Por detrás de la goma Entramos en la tranquera El frenaje está El frenaje está en el poste De la feria 3, 2, 1 Stop Guarda que hay piedra, loco No, no Perdimos toda La concha De la goma No, no Perdimos toda Por detrás de la goma Por detrás de la goma Por detrás de la goma Prena Top Tranquilo 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 Tranquilo, ya está, boludo A 700 Para 700 Para 700 Izquierda por detrás de la goma 700 Por detrás de la goma Esa izquierda Para 1.300 Derecha de donde Chicana de derecha Chicana por derecha El frenaje está a la derecha El frenaje está a la derecha De Rosa 3, 2, 1 Stop Para 1.200 Vamos, vamos, vamos Retome Retome de 1 El frenaje está a la izquierda En la goma En la goma El retome De 1 Frena Top Para 600 Izquierda a fondo Izquierda a fondo Izquierda a fondo Para 400 Derecha de 2 Y entramos rebelde Para 400 D2 Gente de tranquera Atrae las gomas 3, 2, 1 Stop No te pases No te pases No te pases No te pases Vamos Acá sos vos Tranquilo moro Tranquilo moro Ya esta boludo No rompa el auto Albedo No rompa el auto que ya llegamos loco No rompa No rompa el auto que ya llegamos